El Novakri papá, un saludo para DJ Eric, el afro man de Son de la Trica Quédate quieto Quédate quieto, que esto es Son de la Trica Dímelo Ale, el Novakri papá Ay, ay, si no tienes pa' gastar, ¿cómo quieres tomar? Ay, ay, si no tienes pa' gastar, ¿cómo quieres tomar? ¿Hasta qué hora que es esto? Es de amanecida ¿Hasta qué hora que es esto? Es de amanecida Y si ya no hay más pierna, con agua al diente, siga Y si ya no hay más pierna, con agua al diente, siga ¿Hasta qué hora que es esto? Es de amanecida ¿Hasta qué hora que es esto? Es de amanecida Y si ya no hay más pierna, con agua al diente, siga Y si ya no hay más pierna, con agua al diente, siga Este salsa choque y no te equivoques Solo de la Trica lo que pone la pose Y si ya no hay pierna, para la muchacha Cójala de caña y mañana la resaca Y baila y salta platita que te toca Si no tienes pa' poner, tú insistes porque se cola Esto comenzó a las doce y termina a las diez Porque me voy a amanecer ¿Hasta qué hora que es esto? Es de amanecida ¿Hasta qué hora que es esto? Es de amanecida Y si ya no hay más piel, la con aguardiente siga Y si ya no hay más piel, la con aguardiente siga Fin de semana, viernes que no para Me voy pa' la janeo, que la rumba está bacana Fin de semana, sábado que no para Me voy pa' la janeo, que la rumba está bacana Pasamos a los mellizos, porque esto aquí se hizo Después voy para Pimucha, a ver cómo es que la cosa A mí no es pichigüey, para resolver Me voy a calle 8, que la rumba se engalan Ella llegó el domingo y terminó en la piscinada Y terminó en la piscinada Quédate quieto, que esto es son de la trinta Es lo va a grifapar, esa es Freymond Vacinando en la galaxia Ay, ay, si no tiene pa' gastar Cómo quiere tomar Ay, ay, si no tiene pa' gastar Cómo quiere tomar Al estar, yo le dejé esto, media amanecida Al estar, yo le dejé esto, media amanecida Y si, ya no hay más piel, la con aguardiente siga Y si, ya no hay más piel, la con aguardiente siga Malvinas y valvina y valvina Es lo va a grifapar Ay, ay, si no tiene pa' gastar Cómo quiere tomar Cómo quiere tomar Ay, ay, si no tiene pa' gastar Cómo quiere tomar Al estar, yo le dejé esto Es de amanecida Al estar, yo le dejé esto Es de amanecida Y si, ya no hay más piel, la con aguardiente siga Y si, ya no hay más piel, la con aguardiente siga Y si, ya no hay más piel, la con aguardiente siga ta